Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma. Y la vida otra vez, vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez, vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame lo verde celebrar el día, porque con lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel. Si lo verde supiera tu nombre, la ternura, no me olvidaría. Porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio, de esperarte a la orilla del río. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame lo verde celebrar el día, porque con lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor y tal si fuera tu nombre sonidos. Gracias.